... Hola amigos, bienvenidos a la Agenda Fierrera del fin de semana que arranca con el turismo de carretera, turismo de carretera que estará presente en el Autódromo de Concepción del Uruguay, la primera de las tres fechas que la categoría disputarán autódromos de la provincia de Entre Ríos y allí se iniciará justamente la copa que lleva el nombre de esa provincia litoraleña aquel piloto que sume la mayor cantidad de puntos en las tres carreras Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná será el acreedor de esa copa además de los puntos que sume para el campeonato regular y después pensando en los play-offs del turismo de carretera hasta ahora Doge comanda el campeonato después de la victoria del Tanito Parnia en el Rosendo Hernández de San Luis, la cita será en Concepción del Uruguay ¿Podrá ganar un piloto de Ford la primera competencia de la temporada? Lo veremos el próximo lunes en el resumen del TC Y junto con el TC en Concepción del Uruguay también estará el TC Pista la telonera con el chubutense Marcelo Agrelo como líder del campeonato el piloto chubutense que llega a esa competencia después de haber ganado en Viedma y tras dos podios en la segunda y tercera competencia de la especialidad llegará como líder entonces a Concepción del Uruguay y allí tratará de defender la punta del campeonato Recordemos que el último ganador del turismo de carretera fue Federico Pérez, el piloto de Junín con el Tolino del Makin Park y ahora tendrá una nueva ventaja reglamentaria la gente de Chevrolet que tendrá 200 revoluciones más en su motor para tratar de ir por su primer triunfo después de 10 competencias sin subir a lo más alto del podio el TC Pista también estará en Entre Ríos Y en el ámbito internacional de esta agenda fierrera lo que se destaca este fin de semana es el MotoGP el campeonato mundial de motociclismo que llega al circuito de las Américas Cota allí en Austin, en Texas, será la carrera, la tercera de la temporada después de la apertura del campeonato en Asia y tras el paso por Termas de Riondo donde quedó todo muy picante y muy caliente entre Valentino Rossis y Marc Márquez justamente el español es el rey en el circuito tejano allí ha ganado indefectiblemente en cada una de las presentaciones en las que corrió el piloto del equipo oficial Honda y allí irá también parte del continental Circus a tratar de desandar el camino para tratar de ganarle al español que buscará sus primeros puntos gordos en la temporada 2018